Claro, salud, ya es genial. Bueno, bienvenido, gracias. Y además te digo, si vos avisos de pelo pusieron todos, ¿sabés? Uno tras otro. Bienvenido. Si lo hacimos a propósito a Luis García y a Horacio. Pregúntale, de mujer ante todo, ¿cómo va la panza? Así está, no sabés lo que es. ¿En serio? Ah, yo te digo madrigado. Bárbara su mujer está esperando. Ya, ya, ya. ¿A quién esperamos a Serena? Serena en los próximos días. ¿En serio? Ya, ya, no sé, una semana, fin de semana. Chicos, son un teléfono, me parece que... Salgo corriendo. Estás con el bolso. Hoy hablábamos con Paula justo de los cursos de preparto. Todo, me agarró la ansiedad de los últimos días. ¿En serio? Sí, sí, ya, piste cuando... ¿Estás ahí? ¿Fuiste a curso de preparto o ya no? Después de tantos hijos. No, no, pero tuvimos bastante con el médico, nos habló mucho, explicó. ¿Duermes de noche? Dormimos de noche. ¿Estás ansioso, digo, no sé? Estoy un poquito ansioso. Yo durmo igual muy bien, pero me agarró la ansiedad de los últimos días. No voy a dormir de noche después del nacimiento. Claro. Entre la campaña y esto no vas a dormir nunca. Nunca más duerme. Duermo poco, pero bien. ¿Cuál es la diferencia, padre? No quisiera decir... ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Basta de agresión, es el pelo a los viejos. Padre adulto. Una diferencia, digamos, obviamente no es lo mismo cuando fui madre hace 13 años que con mi última hija con Fran. ¿Qué diferencias ves? ¿Tu hija más grande cuánto tiene? Cumple 14... No, 20. 14 cumple la otra, sí, sí, ya me olvidé. Te olvidaste. Pero es otra, yo estoy feliz. ¿Y cómo te agarra en este embarazo, digamos? No, me agarra en un momento bárbaro. Aparte con pocos quilombos en el país, en la ciudad. Tranquilo. Un poco laburo. Un sentido tranquilo. Está sin laburo él ahora. Me agarra, claro, en casa mucho. No, pero me encanta, la verdad. No es que lo estábamos, si querés, buscando, pero sí queriendo. Claro. No, la verdad que cuando nos enteramos, un milagro. Para más, Bárbara, ya habíamos perdido hace como 10 años, ya pensamos que se había cerrado él. ¿Y sos como, como hacía Mauricio, esa regla de que a las 8 cierra todo y se va? Sí. ¿Cumplís ese horario? Yo cumplo lo de no tener cenas de laburo, por ejemplo. Yo las, no sé si, las 8, 8 y media, 9 menos 4, estoy en casa a cenar con mi familia, siempre. Salgo con Bárbara a cenar afuera, una o dos veces por semana solos, como de novios, siempre. Hoy, ahora, ahora el mediodía le voy a buscar para almorzar. ¿A dónde vamos? Voy cambiando, ¿eh? No, a vos no. ¿Te venís? ¿Chicos, vamos con ellos? Lo agarrás medio dulce y te intimitas. Es el momento en la pared. Una vez por semana, trato de salir. Yo arranco muy temprano en la mañana. Yo estiro el día para abajo siempre. Arranco a las 6, 5 y media. Temprano. Pero trato de no, de no, viste que en la política a veces hay comida, se ganó. ¿Dónde sale esa comuna? Sí. Sí, voy dando vueltas. Aprovecho para ir mirando la ciudad, voy dando vueltas. Claro. Ves algo que está mal y lo corregí. Sí, tengo esa obsesión. Y la gente te dice por la calle, te pasa a menudo esto de, hay un pozo, vas caminando y siempre viene el... Siempre, siempre, siempre. Siempre con buena onda, siempre con respeto, pero siempre o te piden algo o no le aflojen o dale para adelante. Ahora, desde ayer me preguntaron bastante por la policía. Siempre hay cosas para mejorar en la ciudad. Podemos hablar del tema de la policía. Sí, sí. Hay varias... Pero este tema del reclamo, del bache, una ciudad tan grande, tan diversa como Buenos Aires, siempre tenés cosas para ir. Y yo ando mucho en la calle, mucho. Me gusta caminar, ir, salir a cenar con mi mujer, hasta hago reuniones con vecinos dos, tres veces por semana. Camino, voy dentro de comercios, pregunto, visito. Y la gente valora eso, ¿no? Claro. Que escuches. Y siempre aparecen ideas nuevas. Mirá que llevo ocho años en la ciudad, conozco mucho, y siempre te aparecen ideas, cosas que no habías visto. De los vecinos en esas reuniones. De los vecinos, sí, sí. Cosas desde propuestas, proyectos o pedidos mismos también. ¿Qué conflictos aparecieron con el traspaso de la policía? Digo, se hablaba de la obra social, de los sueldos, de unificar y demás, en estos primeros días, ¿no? No, yo primero no lo llamaría conflictos. O sea, nosotros tenemos... La inseguridad es un problema hoy en todos los barrios de la ciudad. Y ayer dimos un paso histórico, que se venía reclamando, pidiendo hace años. Tanto Mauricio, como candidato a presidente, como yo en la ciudad, lo habíamos comprometido en la campaña. A las tres semanas de asumir, lo cumplimos. Y empieza un camino largo. Digo, no hay soluciones mágicas. Además, ayer, ¿qué firmamos? Que le traspasan a la ciudad casi 20.000 efectivos que tiene la federal, que son los que estaban dedicados a la seguridad de la ciudad. Sí, las 54... Las 54 comisarías y toda una serie de servicios de apoyo. Nosotros tenemos hoy en la ciudad, después del convenio, dos policías. La metropolitana y la que nos transfirieron de la ciudad. Y ahora empieza el camino largo, que es el más importante, que es unificar para que haya una sola policía en la ciudad. Trabajas muy distinto, Horacio. Y tenés, en la federal, tenés seis horas de trabajo más adicionales. En la metropolitana tenés ocho horas y te han prohibido los adicionales para que puedan descansar. Tenés un sistema de jubilatorio diferente. Tenés un sistema de comunicaciones. El handy de la metropolitana no puede hablar con el handy de la federal. Cosas tan elementales como esas. ¿Quién quedará al frente? ¿Habrá un comando de la metropolitana y uno de la federal? Inicialmente, digo, ahora mismo que se hizo el traspaso, va a haber dos fuerzas que tienen cada una a su conducción. Y nosotros nos dimos un horizonte de un año para unificarlas en una sola. ¿Cómo se va a llamar? Es lo de menos. No está definido el nombre todavía. Federalitana. Ahí se va. Trabalenguas. Como el sub-T-Metropleta. Es como el sub-T-Metropleta. Mirá que bien te salió. Es como idea. Es un sub-T-Metropleta. Con el tema de la policía decís que es un muy buen primer paso. ¿Cuál sería el siguiente para el tema de la seguridad? El traspaso es un primer paso. A partir del traspaso, unificar en una sola fuerza. Que tenga, como te decía, un mismo sistema de comunicaciones, una misma tecnología, una misma red de comisarías. Todo eso va a ir mejorando el funcionamiento de la policía y eso es más seguridad para la gente. ¿Y las fiscalías en las comisarías? Muy buen tema. De las cosas que tenemos que unificar es que en las comisarías de la metro politana tenemos fiscalías en el mismo edificio. Eso te da una agilidad para el laburo, para las investigaciones, enorme. Entonces tenemos que lograr que en la federal tengamos el mismo sistema. En la federal o en la fuerza unificada. ¿Y en cuánto tiempo? Y ahí depende, ahí tenemos un tema de edilicio, ¿no? Hay algunas comisarías donde hay lugar previsto y lo podemos hacer. Pero yo siento que en un año vamos a haber avanzado mucho en el proceso de formar una fuerza única. Después te puede pasar que falte una comisaría en algún barrio que no lo pudiste unificar. Pero en términos generales, y ese es un tema bien importante, nos ha dado mucha agilidad en la investigación, en la respuesta a las denuncias de la gente, tener el fiscal trabajando pared por medio con el policía. Te puedo preguntar, porque vos decís que la gente te hace reclamos y demás. Los policías, ¿qué te dicen a vos? Los policías, todo cambió. Y este cambio realmente es muy... Pensá que transferir 20.000 personas que venían trabajando algunos hace 20 años en la federal, genera dudas, genera incertidumbres. Lo primero que les he dicho a todos, y lo he dicho públicamente, es que nadie va a perder ningún derecho. Nadie va a tener un sueldo menor que el que tenía. No pierden antigüedad. No pierden antigüedad. No pierden su obra social. No pierden sus aportes jubilatorios. ¿No es cierto? En la unión, en la convergencia, las dos fuerzas, es como base lo que tienen para mejor. Nadie va a perder nada. Y está bueno que me lo pregunte, porque la gran familia policial... Y sí, pero es lógico. Son muchas familias en la versión metropolitana.